Fíjese usted la declaración que hace el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado Pascual Sigalapáez. Asegura que la mayoría de los predios que existen sembrados de aguacate, principalmente aquellos que han sido intervenidos por la mesa de seguridad ambiental, no tienen permiso para cambio de uso de suelo, que el alto consumo de aguacate que hay en Estados Unidos está provocando que los productores se aloquen y se fomente la deforestación. Urge un padrón de productores de aguacate que no lo hay, imagínese, no hay un padrón de productores de aguacate y la creación, la generación de un fondo ambiental, dinero para poder recuperar nuestros bosques. Puedo asegurarles que ninguna de estas huertas tiene el permiso de cambio de uso de suelo. Y bueno, el asunto es que esta porágine ha venido avanzando de manera muy desordenada porque los gringos quieren más aguacates y ahora no son los gringos, también en Europa empiezan a comprar el aguacate michoacano y qué bueno que así sea. Lo que sí estoy seguro y convencido es que se le tiene que poner un orden a eso. Es decir, no se puede estar tumbando, no, pero sí se tiene que poner un orden y se tiene que poner un alto. De tal manera que yo considero que el gobierno del estado debe empezar a tener un padrón, porque es el caso de las minas, por cierto, un padrón muy preciso y además he dicho que vale mucho la pena que los productores de aguacate generen una aportación para que en Michoacán se cree algo que hemos llamado un fondo ambiental, que permite este fondo ambiental no sólo detener ya el avance de la siembra de aguacate. Insiste Pascual Sigala en la creación de este padrón, es muy importante la creación de un padrón de productores de aguacate y de ahí dar también un primer paso para la creación de este fondo ambiental que esté fondeando, echándole dinero a la recuperación de nuestros bosques, porque si no lo hacemos, en pocas palabras se lo digo, nos va a cargar la trampa. Lo que hay que hacer a partir de ahora es generar un padrón muy pronto, revisar las condiciones en las que están. Hay huertas viejísimas que tienen 100 años, otras que son muy nuevas, todos los años están plantando, hay que regularlo. Yo creo que muchos de ellos estarían dispuestos a contribuir para que se cree esta iniciativa que yo ahora estoy platicando y que en algún momento le escuché al gobernador. El fondo ambiental, que bien le va a ayudar a Michoacán y que siendo cerca de 150 mil hectáreas, quizás un poco más, un poco menos, podríamos tener recursos suficientes para que las zonas ambientales de Michoacán puedan estar bien cuidadas, bien protegidas y bueno, pues nosotros vivamos mejor, finalmente de eso se trata.